¿Cómo tú te sientes cuando Dary Yankee a un concierto ahora dice así fue como yo empecé, me acerqué a Dary Playero le dije grábate mi nombre algún día el mundo me va a conocer fue así, tal cual. Eso fue un honor porque el trabajar tanto con él que él es el que abría los cassettes y empezaba todos los demás, yo me encargaba de que cuando yo hacía el cassette todo el mundo brillara no importara quién todo el mundo brillara. Obviamente la cuestión de gusto del público es el que escoge pero los discos míos le gustaba a todo el mundo desde el principio a fin. Recuerdo una vez con Playero que él me mira y me dice ¿De dónde tú eres? Yo de aquí de Villa Kennedy bro. Él me dijo sigue cantando y yo le dije y es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue rindando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, el sonido que mueve la gente a la pista si fuera en Andresa. La cual no se acaba, no tengo la mente, no quiero que siga los falsos, cantate que no se merece respeto, yo quiero que pueda. Seguir escuchando las fuerzas que sigo moviendo, riendo, yo tengo el estilo que sigo rindando. ¿Quién? ¿Quién? Dile tu nombre. ¡El nombre del boss! El Sigridigra, Sigridigra, Daddy Yankee. ¿Cómo se? 1 2 3 Daddy Yankee Dile 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 Dominicano con las manos arriba ¿No te imaginabas que Daddy Yankee iba a ser lo que es hoy en ese momento? O sea, tú lo veías que él estaba adelantado, con ese flow y todo. Él llegó porque él cantaba rap, hip hop. Sí. En eso es, miren. Winchester 3030. Sí, exacto, que también te puso el nombre de Winchester 3030. Jacky Man y tranquila. Quira. Quira. Otro es vacina. Vengo con tu mente y le pago la vacina. No llevo ni traigo, no corro por batería. No creo que esa gente que verá siempre la juina. Pero antes de eso, ¿sabes? Desde que llegó desde el día uno. Sí. Cuando empezó a tirar, ¿sabes? Eso fue... La cuestión fue, yo dije, mira, espérate. Vamos... Y empezamos a moldear. Y a... Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a trabajarlo así. Vamos a trabajarlo así. Y, oye, y míralo dónde está hoy en día. Que no ha sido nada de fácil, porque yo siempre le digo a todos, mira, no piensen de qué, porque él está ahí. Lo pusieron ahí ya, ¿no? Ese caballero trabajó duro. Año tras año, cuesta arriba, porque muchos de nosotros, como quien dice, nos chupamos el hueso. Exacto. ¿Entiendes? Nos chupamos el hueso y entonces, esa es la recompensa de todo eso que él se trabajó. Ahí están los... La paciencia, ¿no? Son muchas cosas. Son muchas cosas. Porque no había ayuda, ¿sabes? No había exposición. Aquí no había dinero en cuestión de, ¿sabes? De decir, vamos a invertir en este artista. O sea, todo eso vino después. Pero los principios, eso era ahí... Este... Durísimo. No cash, ¿sabes? Eso era ahí... Amor al arte. O sea, vamos a trabajar, vamos pa'lante. La vida dijo que llegar a la cima del mundo es de Villa Kennedy. Era imposible. Estamos aquí exactamente en el apartamento de playeros. Ahí es donde comienza el reggaetón. Playero es el padrino de nuestros movimientos. Fue quien tuvo la visión de hacer, por primera vez, un take con los artistas locales. Aquí, hace un año atrás, al 2004, entre 2003 y 2004, pues, parte de las producciones de Daddy Yankee y de sus últimas, como lo que es el cartel de Yankee, Barrio Fino, se hizo aquí. De aquí salió la gasolina. Porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Porque me encanta la gasolina. Procesoica deił271. Subtitulado. Turquía 팔 Link. Prue. Puedeer. Ponte. ¿Cuáles sonido?